La verdadera sabiduría, viene a cada uno de nosotros, cuando nos damos cuenta de lo poco que entendemos acerca de la vida, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Solo hay un bien, el conocimiento. Y solo hay un mal, la ignorancia. Mantén un buen ánimo ante la muerte, y haz tuya esta verdad, que nada malo puede pasarle a un hombre bueno ni en la vida, ni después de morir. El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo. El hombre más rico es el que se contenta con poco. Sé amable, porque todas las personas que te encuentras están librando una dura batalla. Preferiría que las multitudes estuvieran en desacuerdo conmigo, que encontrarme fuera de armonía conmigo mismo. El paso del tiempo arruga tu piel, pero la falta de entusiasmo arruga tu alma. El secreto del cambio es concentrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. La belleza es una tiranía efímera. El orgullo divide a los hombres, la humildad los une. El amigo debe ser como el dinero, antes de necesitarlo, uno ha de saber su valor. Emplea tu tiempo en mejorarte a ti mismo, leyendo los textos de otros hombres, así aprenderás fácilmente lo que otros aprendieron con duro trabajo. Lo realmente importante no es vivir, sino vivir bien. Y eso significa, junto a las cosas más agradables de la vida, vivir de acuerdo a nuestros propios principios.